Seguimos revisando las informaciones desde Oruro, ya que para esta gestión, para este 2019, se tiene proyectado una serie de diferentes proyectos que se estarán realizando específicamente en este sector en nuestro país. Y está relacionado con el programa Mi Riego. A continuación. El ministro de Medio Ambiente y Agua, Carlos Ortuño, informó que esa institución ejecutó aproximadamente 100 millones de bolivianos para la ejecución de proyectos en el departamento de Oruro. Detalló que se ejecutaron proyectos en servicios básicos, agua, alcantarillado, gestión integral de residuos sólidos, riesgo, conservación ambiental, cuencas y control del medio ambiente con la calidad hídrica. Según Ortuño, los proyectos significativos están las cuencas para las que se destinan 79 millones de bolivianos. Además ha destacado el trabajo de coordinación con las entidades autónomas regionales, entre ellas la gobernación y las alcaldías de los 35 municipios del departamento de Oruro. Otras inversiones importantes son la fase 3 del alcantarillado sanitario en las zonas periurbanas, con una inversión aproximada de 94 millones de bolivianos, y que está con un avance del más del 60%, y la fase 4 de alcantarillado con 49 millones de bolivianos, con un avance del 17%. Además, agregó y ha resaltado que desde la gestión 2006, se logró invertir aproximadamente 700 millones de bolivianos para diferentes proyectos, entre ellos proyectos de agua potable y alcantarillado en Oruro, además de 555 millones de bolivianos para obras de riesgo, que concurrentemente con la gobernación y municipios se ha estado trabajando y elaborando, para beneficiar a diferentes sectores de la población. ¿Ustedes sabían que el calentamiento global, según lo que se ha informado, mediante diferentes estudios que se han estado realizando recientemente, podría llegar a provocar diferentes factores más extremos a lo largo de esta gestión, en caso de no asumir medidas ahora? El calentamiento global aumentará la variabilidad del fenómeno natural del niño, en el Pacífico Oriental, lo que podría desencadenar episodios climáticos extremos de forma más frecuentes en el futuro, así lo dio a conocer una investigación que ha sido publicada en la revista Nature. El niño es un fenómeno natural caracterizado por la fluctuación de las temperaturas de la superficie del océano en el Pacífico Ecuatorial, lo que ejerce una gran influencia en las condiciones meteorológicas.